Esta paciente ha venido a su centro de salud a hacerse una prueba PCR porque tiene síntomas similares a los del COVID. Una vez hecha, pasa a la consulta donde Marc, gestor COVID, le hace una entrevista. Un seguimiento de los contactos con los que ha convivido, con los que ha estado, en un entorno próximo, es decir, sin mascarilla. Los teléfonos de estos contactos estrechos quedarán apuntados en una base de datos que comparten los ambulatorios y el servicio de emergencias. Si esta prueba es negativa, se acaba, y si es positiva, sí que entran los otros rastreadores. En esta sala, 120 trabajadores del Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña hacen cada día entre 30 y 40 llamadas para localizar a los contactos de positivos por COVID. Los llaman tres veces, al día 0, al día 7 y al día 14, para controlar si tienen síntomas y en caso de que tengan derivarlos al médico. Informarles que han sido contactos de una persona positiva y que deben quedar confinados en casa hasta el día 14. Andrea es una de las personas que hace este seguimiento. Es guay, siendo estudiante, poder estar aplicando tus conocimientos, pero no estando del todo en primera línea, que sí que siendo estudiante no te sientes del todo preparada. Como ella, la mayoría de los trabajadores de aquí son estudiantes de medicina que han querido ayudar durante la pandemia. Gracias.